Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Alrededor de siete barrios que siempre sufren la misma zona invernal. Ok, muchas gracias, don Manuel. El tema del jarillón, no sé si sobre ese tema específico en el caso de la gestión de riesgo, en el caso del fondo de actuación se tiene algo previsto. La pregunta, igual tengo también el sentido del Cali en ese mismo sentido, porque esos jarillones no se hacen y terminan en cualquier temporada de lluvias generando estos problemas. Yo puedo ayudarle con la respuesta al oyente, al televidente. Las obras menores de jarillón las ha cometido el fondo de calamidades y ha girado los recursos a las gobernaciones. Sus obras han sido atendidas a través de la gobernación. El fondo ha dedicado unos recursos muy importantes a estas obras menores como jarillones. Y el presidente Santos le ha dado al fondo de calamidades cinco billones de pesos, lo nunca antes visto, para que descentralice esos recursos y los gobernadores y las alcaldes puedan acometer esas obras. Hay unas obras más grandes de jarillones como el jarillón de Cali. Esa obra le toca acometerla al fondo de adaptación. Es una obra que tiene además una reubicación de 15 mil familias. Es una obra que toma mucho más tiempo. Nosotros hemos venido hablando con el alcalde de Cali, con el gobernador y con la corporación de Cali, la CBC, para acometer esta gran obra. Hoy día, tanto la alcaldía como la CBC van a cofinanciar una obra de alrededor de 700 mil millones de pesos, con recursos ellos que van a poner de 300 mil. Y el fondo de adaptación pondrá el resto para llevar a cabo esta transformación del jarillón de Cali. Doctor Carlos, ¿tiene algo adicional? Sí, adicional es decir que los jarillones, en cierta medida, son de reacción, son de emergencia. No hay que esperar que un jarillón haga el trabajo de un dique como tal. Pero, por ejemplo, para esos temas preventivos, lo que hablaban del jarillón en el Valle del Cauca, a raíz de los últimos análisis que hicimos en visita con el señor presidente, montamos unos jarillones. Si no, toda la zona industrial que todos los años haya inundado, estuviera inundada. Y eso lo hemos realizado en el Valle del Cauca. Lo montamos como reacción a través de la unidad. Y en cada uno de los municipios, por ejemplo, la pregunta de Aracataca, lo que tenemos que revisar es que dentro del plan que su alcalde tiene, lo plantea a través del Comité Regional de Emergencias o Consejo Departamental de Gestión de Riesgo. Y esos esquemas los hemos estado desarrollando. Gran parte de ese trabajo de reacción y de prevención lo estamos haciendo muy en coordinación. Entonces, queremos es que podamos hacerlos. Y hay algo para recordar. El Río Bogotá, el proyecto del Fondo Río Bogotá definitivo, en diciembre, el presidente junto con la gobernación anunció que iba a dar pie para tomar medidas de fondo. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en esquemas, pero es una información que viene desde el plan que nos haga los municipios, que se coordine muy bien con los comités departamentales o con los comités departamentales y el sistema. Aquí yo también quiero aprovechar para una cuña. No hay que buscar palancas, no hay que buscar padrinos, sino existe un sistema. Y el sistema está marcado. Consejo, Comité Local o Consejo Municipal, Comité Regional, y nos van a llegar a nosotros. Nosotros de manera despedida empezamos a hacer todo el trabajo que se requiere en cada parte de los municipios de nuestro país. Colombia, 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 participa, la urna está abierta.